Bueno muchachos, aquí estamos en la pista de Juana Díaz, saquea Nandito de sus labores, es un poquito complicado, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí. Nandito, gracias por recibirme aquí. Ya hiciste aquí un super playground, ¿qué vamos a hacer con tu este parque? Cuéntame. Bueno, esto es para darle más seguridad a los toquedores y que sintan ellos más con sus máquinas para evitar accidentes y que puedan estar más seguros. Y acá la categoría AA, ¿sabes cómo ha subido tanto este año? Sí, ya con 112 millas tenemos que trabajar con la situación. Oye, estoy viendo que ahora mismo el área del palo de luces, como lo están viendo allá abajo, sufrió unos cambios. ¿Más o menos de cuánto de ancho quedan los carriles? Sí, los carriles aproximadamente van a quedar de 35 a 36 pies cada carril. Y luego de los 300, pues, como yo mismo van a ver cuando cambie la cámara, pues, se abre más, pero más o menos de 36 a 37 cuando se termine. Donde están los banderines color rosa, que su marca los puntos donde va la valla. O sea, que ya la valla entonces, ganaste tres pies y medio y se le ganaron cuatro pies a cada carril. Exacto. Ok, tipo, que entonces son ocho, se dividen cuatro y cuatro y ya tienen el cajil de entonces cuatro primeras. Sí, exacto. Y los tres del medio. Sí, porque ahora la parte de cemento todavía no se han hecho, pero se han hecho que se van a marcar entre medio de los puntos que están ahí. Ok. Yo trae un agrime en torno, que dieron todas las medidas. Eso está el pelo ahí. Eso está perfecto. Oye, ¿pudiste añadir más material de arena? Sí, se le han dado 12 viajes de vagoneta y lo que falta todavía, porque ahora para la cuesta y eso, pues, ya tenemos hasta el poste, pero de ahí en adelante, lo que hice fue que cuando hice el corte, le bajé dos pies. Pues, entonces, se llena un pie de tosoil para entonces rellenar un pie de arena ahora. Perfecto. Entonces, básicamente, tenemos la pista más ancha. Sí, sí, más ancha y con mejor material ahora, porque ahora tiene toda la arena hasta el final. Y ahora, y vamos a seguir trabajando en ella para unos eventos futuros que tenemos aquí, que estamos coordinando. Y este ánimo de tú haber hecho estos cambios, no solamente incluyen a los de la AA, ya vi que tienes en planes para el mes de octubre, se hicieron público que van a traer algunos cuatro o cinco vehículos. Bueno, Nandito, ahora estamos acá al final de la pista, estamos observando allí donde está ese punto blanco, es donde está el palo de luces. Correcto. Las banderitas color rosa es lo que se va a rodar, que son tres pies. Exacto. O sea, como lo estamos viendo de acá, de la parte final de la pista, van a coger ahora mismo esos tres pies al cajil derecho. Al carril derecho, exacto, que son los que le vas a ganar para completar los cuatro que le hiciste. Exacto, se cogen siete, porque son cuatro del cajil y los tres del centro. Y los tres del centro. Y esos siete pies cogen hacia el lado derecho, eso ahora mismo la pista, los cajiles vienen siendo, o sea, cuatro pies más y los siete del medio. Ok. Este cajil de acá, pues, tendría siete. Sí, una pregunta que te voy a hacer, estamos viendo, por aquí, déjame recoger un poco el lente. Ahí a mano izquierda, en el video, estamos viendo la cantidad de vallas que removiste. Las vas a volver a instalar y me estás diciendo que tu interés es llevar esas vallas hasta el topsoil, ¿cierto o falto? Exacto, van a estar hasta casi el final de la pista, ya para la seguridad de los cogedores. Adquiriste unas vallas nuevas también, que son las que vas a estar instalando para añadir y completar una pared completa. Exacto, vamos a sacarlas también, las que están al lado derecho, para removerlas para acá, más 40 vallas adicionales que se van a estar poniendo hasta el final de la pista en el cajil de acá. Para las personas que están viendo el video, el topsoil es básicamente esta parte del del terreno color brown que ven aquí, de aquí en adelante es topsoil. Este pedazo que está aquí es arena, ¿ok? Y este otro pedazo es la pista, los 300 pies con el material nuevo. ¿Ok? Quiero que tengan entonces ahora una visión un poquito, vamos a recoger el lente un poco más para atrás, para que vean, vamos a aclarar aquí un poco. Ahora que recogimos un poquito el lente, pueden ver que así de ancha como se ve en la parte de abajo, así es en el top end, en la parte arriba de la pista. Nandito, ¿cuánto le ganaste en cuanto a pies de ancho a la pista acá abajo? Bueno, pues como ven los puntos, acá se sale más, acá después de los 350 pies, ella abre, ella abre, sigue con la misma, o sea, con el mismo ancho hasta el final y si tiene 78, o sea, tiene 70 y tiene 73 pies hasta los 350 y de ahí tiene algunos 5 o 6 pies más hasta el final. Adicionales, 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 o sea, mira, de este punto aquí a este punto, después que se finaliza la meta, son 7 pies más, son 7 pies más, exacto. Son 7 pies adicionales, o sea que todavía la parada sigue siendo aún más ancha. 7, 8 pies, lo que pasa es que no tenemos un medio exacto, pero hacia abajo más o menos tiene de 3 a 4 pies por cada cacil que sigue más ancho al final, que más seguridad para el cogedor y confianza para los cogedores que luego del viaje a Estados Unidos, que lo vamos a esperar aquí, luego que vayan a Virginia, les deseamos el mayor éxito a todos los cogedores y vamos a ir a apoyarlos, este, y luego cuando vengan, tenemos el evento de Rotor vs. Pistón el domingo 18 de agosto. Sí, vamos a hablar de ese, de ese Pistón vs. Rotor, vamos, vamos para el lado de acá. Me dijiste que el 18 de agosto tienes un Pistón vs. Rotor. Exacto, ese evento lo hice por primera vez el año pasado y este año tengo una idea que la voy a promocionar después del 5 de mayo que le va a gustar a los cogedores de la AA y tanto a los Vembrac, a los TurboGay, a todos los cogedores, estamos pensando en ese jugador vs. Pistón hacer un evento grande, para luego entonces, ese va a ser el el pre-evento, o sea, jugador vs. Pistón, para después hacer el Puerto Rico vs. Estados Unidos, que ese es el de octubre 5. Octubre 5 y 6, sí. Oye, para los que nos están viendo, los que ya han corrido en esta pista, miren la cantidad de terreno que se removió en esta pista, que ahora yo voy a girar la cámara, Nandito, para que tengamos una idea, ¿ok? Vamos a joder la cámara hacia acá, con mucho cuidado. Podemos seguir caminando un poquito para el frente para que yo... Se ve literalmente el peaje. Mira, vamos a darle un poquito para acá, que si damos para el frente se va a estar caje muerto. Mira, mira caje muerto ahí. Sí, sí, no, no, tumbaron, mira, este es caje muerto, mira, mira. Oye, definitivamente tumbaron bastante y demasiado. Vamos a hacer una pausa un momentito, voy a ir hasta el final de la pista para que vean que no solamente es que el terreno termina aquí, ¿ok? Es que esto colinda con la finca de abajo y todavía hay más terreno para parar. Así que vamos un momentito. Bueno, básicamente aquí estamos viendo el final de la pista. Estamos viendo aquí lo que es el topsoil y hasta donde llega, ¿ok? Vamos a darle un poquito aquí para el lente para que vean. Todavía tenemos esa parte de terreno para frenar las máquinas. Nandito, ¿cuánto tú consideras que hay allá abajo? Bueno, sí, ahora mismo, si tiene 1240 y de ahí a Autopiste tiene que tener, yo no sé, como 300 pies más. Esto ya nosotros lo llamamos las malangas. Sí, sí. Si pasas del topsoil ya caíste en las malangas, ¿ok? Exacto, sí. Entonces, ¿vamos al retorno, Nandito? Aquí todavía no lo hemos terminado. Como ven, esa área es más clara. Sí. Falta el topsoil. Pues entonces aquí va a ser el retorno para que puedan virar. Aquí entonces se va a virar en U. Sí. Y allí es la cuesta del retorno. Sí. Entonces no está terminado, eso está en proceso, pero cuando se termine, pues va hasta quedar todo bien cómodo. Sí, no, yo entiendo que ya para el 5 de mayo estos updates deben estar. Estos muchachos siguen trabajando aquí. Aquí en el poste le vamos a poner más alumbrado para que entonces pueda... Ahí vienen cuatro focos más adicionales, que son los que van a estar alumbrando todo el área de la llegada. Hay una gran cantidad de dinero puesta aquí ahora en este momento. El deporte, ¿verdad?, ha crecido de una manera increíble, hermano. ¿Qué le podemos decir a ese público que están viendo estas facilidades, este... Mano, que apoyen el deporte, hermano. Que nos apoyen, sí. Que nos paguen, oye, que nos paguen la entrada y que no... Estamos trabajando duro, igual que la pista, igual que aquí de Juanadilla, igual que la de Guánica. Estamos los dos, este, Jake y yo, estamos todos al tanto invirtiendo para mejorar las facilidades al público, al cogedor, sí. Lo que necesitamos es que nos apoyen para entonces nosotros seguir mejorando las facilidades. Los esperamos aquí en Juanadilla y en Guánica, vamos para encima. Gente, hay algo bien importante que yo les quiero hablar. Estamos viendo cómo el deporte de la aceleración en el departamento del Sandrac está creciendo en Puerto Rico. Estamos viendo dos obreros que están, muchos de ellos, invirtiendo hasta sus ahorros, creyendo en un proyecto que necesita del respaldo de ustedes. Es totalmente ilógico y no hace sentido que nosotros hayamos pedido en años anteriores, esto va también para las categorías, que hayamos pedido y hayamos demandado y estemos reclamando tanto, un sinnúmero de cosas de los dueños de pistas que muchas veces, en otras ocasiones, no habíamos tenido y ahora tenemos dos personas que han tomado la decisión de hacer una inversión real para crear unas facilidades las mejores que puedan tener y no hace sentido entonces que después de tantos años esperando algo bueno, cuando llega no lo que espalde. Diciendo que quiero hablar entonces con esas categorías, ese público, por mucho tiempo queremos mejoras en las pistas, nos quejamos de que no hay esto, de que no hay aquello, de que no hay lo otro. Entonces, ¿por qué no respaldar la pista cuando hacen cambios? ¿Por qué no respaldar el deporte cuando vemos que sí ellos quieren que la cosa mejore? ¿Por qué no respaldar el deporte cuando todo va positivo? ¿Ok? Estas categorías, AA, Turbo Calle, SUV, el bracket, ¿pudieras decir sí? Ellos, ¿qué es la pista sin nosotros? Ajá, eso es muy cierto. No hay pista si no hay carro. Pero, ¿qué sería de tu cajo sin pista? ¿Qué sería de tus sueños si no tienes dónde ejercerlo? ¿Qué sería de tus logros de ser el más rápido o de mejorar tu marca personal si no tienes dónde hacerlo? En el patio de tu casa no lo vas a poder hacer. Tienes que venir a una pista, tienes que respaldarla al público. Mira, vamos a pagar la taquilla, mano. Estos obreros están invirtiendo, esta gente está trabajando. ¿Ok? Este mensaje es para una categoría en específico que yo llevo tiempo tratando de que se levante. Hay dos o tres que piensan que es que los estoy criticando. No, quiero hablar con los de la Turbo Calle. Nos estamos quejando demasiado y estamos haciendo muy poco. Nos estamos quejando porque ahora mismo hay dos carros corriendo en los 4.2. Hay uno ya corriendo 4.13, 4.18. ¿Ok? Con nombre y apellido, Pilotito. Tenemos entonces un Delivery, tenemos un Bertito Carwatch, un Carlitos Turbo. Tenemos un sin número de carros que ya están corriendo de 4.3 hasta 4.1. Oye, vengan, apoyen la categoría. ¿Qué promotor, dueño de pista va a abrir una categoría para 3 carros, para 4, para 5? Eso no tiene fun. Cuando la doblea era un asco. Ustedes eran la gloria del deporte y prefirieron sentarse a frustrarse y no hacer nada con sus máquinas. ¿Por qué? Porque dos o tres se fueron un poco lejos. Se fueron lejos porque trabajaron. Sí, porque trabajaron quizá un poco más que tú o que aquel o que el otro. Oye, hermano, ¿no es acaso el deporte de la aceleración eso mismo? Buscar ser mejor que el otro. Buscar ser tú mismo, ser mejor por ti mismo y superarte tú mismo todos los días. Los brackets. Oye, apoyen el bracket. Me alegra. He visto 25, 30 carros en el bracket. Eso es muy bueno en las dos pistas. Pero pueden ser más. Pueden ser más. Yo necesito que este deporte se mantenga vivo. ¿Qué promotor que tenga pérdidas en los eventos va a abrir una pista si no es negocio? ¿O acaso usted tendría un negocio que no le rinde fruto, que no tiene ganancia ninguna y que todos son pérdidas? No hay manera de sostener un evento. No hay manera de sobrevivir un negocio si no hay una inversión. Entonces tenemos la pista de Guánica, la pista de Juana Díaz, ¿ok? Haciendo una inversión, preparando un terreno, ¿ok? Para que todo engrane y todo mejore para dar un mejor show. Pues, hermano, vamos a aprovechar este hype. Yo te invito a que tú participes de los eventos. Yo te invito a que pagues tu taquilla, que vengas con tu familia, que vengas a disfrutar de estos obreros de la velocidad que hacen todo lo humanamente posible por superarse cada día y por ser mejor. La categoría AA está en su punto. Está en su punto máximo. La categoría AA está en su mejor momento. Y un saludito a los caballos que van a pasar por allí. Está en su mejor momento. Y volvemos a lo mismo. Esto va a mejorar. Ya en octubre 5, Juana Díaz viene con, creo que son cuatro vehículos del área de Missouri y de California. Bien probable en diciembre tengamos un Puerto Rico versus Estados Unidos en la pista de Guánica. Los nuestros, ahora en mayo salen a correr en Virginia. Eso nunca se había visto. Entonces ahora, ¿qué me resta? Invitarlos a que sean parte de esto. Invitarlos a que sepan en los eventos. En el www.streamdragfoto.com En Instagram, bajo la misma dirección. Y en mi canal de YouTube, bajo streamdragfoto.com Aquí está el rostro del que muchas veces ha criticado en sus escritos. Le puse rostro a mis letras. Y hoy estoy haciendo un video para tratar de captar tu atención. ¿Ok? Solo me resta decirles una vez más. Vamos a apoyar el deporte. Pinta bien esta temporada. Pinta bien. Y va para mejor. ¿Ok? Están invirtiendo. Y carros de Puerto Rico van para los Estados Unidos. Y de Estados Unidos vienen a competir aquí. Llegó el momento fanático. Llegó el momento competidor. De que bajes tu carro de las torres. Y vengas a participar de los eventos. Este es el momento. No hay pasado. Los tiempos del año pasado, ya no. Hay que buscar los tiempos de este momento. Así que no me queda otra. Que no sea esperarlo. Y ver que junto a ustedes podamos disfrutar del progreso del deporte. ¿Ok? Así que muchas gracias a los que tomaron su tiempo de estos algunos 13, 15 minutos para escuchar mi opinión. Les agradezco mucho. Gracias por su apoyo. Y va a ser el primero de muchos, créanme. Muchas gracias a todos.